Aquí te tapan si vienes poco apropiado con shortcito, así, te ponen una bata porque no puedes entrar, desordenado, vea esta güera también, la están tapando y tienen varias no se puede con no se puede entrar con short o con no sexy y lo que quería explicarles, María enseñarles Es que ya se fueron, pero si traes short, no puedes pasar o minifalda, ni hombres ni mujeres Y te hacen poner unos pantalones chistosísimos Ah, los hacen poner, los tapas Pero hace rato estaban por aquí varias personas con ellos, pero se los queríamos enseñar, pero ya no los vemos Esos son los pantalones que les ponen y esas faldas a los que traen shorts, todos esos que pasaron Las camisas, esa verde, se la pusieron a la chava porque seguramente andan enseñando los hombros No pueden hacer eso en Tailandia, recuerden No está pared Si vienen a Tailandia, manga larga No, manga larga o al menos así Con que no enseñen el hombro, es suficiente Y no enseñen el pierna ni hombro Para ir a los templos No sexy No sexy, así te dicen, no sexy, no sexy Como se fue el clincito de los, ahí vienen otros Ahora ven los brazos Los pantalosotis, caquis Esos Venían seguramente con pantalones cortos Entonces te visten decentemente para que puedas entrar No puedes entrar con shorts Y las mujeres no pueden entrar Es el límite Es el límite Yo también traigo unos similares, ese es como el límite Estás entre pantalones, shorts Pero esos son los que te prestan No body enter sexys No sexy sin la palas Sin excepciones No excepciones Nadie entra La poli vino aquí a Vámonos Ya los echaron para atrás Con todo y que compraron su boleto de 500 baht Vámonos Aquí el dinero no le sirve No excepciones No excepciones No body No body sexy Esa va sexy Entonces por ese chancludo No entraron Tienen que ir a la entrada Hacer una fila inmensa A agarrar unos pantas Los pantalones que les enseñamos No excepciones No excepciones No No body No body No body No excepciones En el aeropuerto de Singapur En Changi Y aquí ya puedes dormir De cualquier lado No se ve mal Porque hay un señor Aquí dormido Y también vimos Otro señor Así en una silla Que como que estaba En zona del trabajo Pero que se aflita No 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 Gracias.